Amigos, carita a carita de 30 personas y hay reto no, juez Cuando comience el siguiente cara a cara, voy a buscar hielos y juega un minuto con dos hielos en la boca Adiós gente, ahora vengo He 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 I'm going to use this I'm going to use this ¡Hostia! ¡Gente, no puedo echarle al lado, cabrón! ¡Hostia, está muy helado, eh! ¡Gente, no, ya está, un minuto, gente! ¡No, es que no se puede más! ¡Y ahora donde he hecho hielo! ¡Vaya mierda de reto! ¡Vaya mierda de reto! ¡Gente, pero que voy! ¡Pero que voy pariendo de palista, cabrón! ¡No, no, 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 no! O sea... ¡Gente, no puedo, cabrón! ¡No puedo, cabrón! ¡Se me llega la boca! ¡No puedo! ¡Eso no puedo! ¡No puedo! ¡Literalmente no puedo, eh! ¡Me duele la boca, cabrón! ¡Si fuera más pequeñito, tío! ¡Ay, qué rico, de verdad! ¡Al menos todo! ¡Todos quietos hasta que dan este segundo! ¡Ay, qué rico, gente! ¡Menos mal, tío! ¡Al menos, al menos como si empezara cargando! ¡Gente, de verdad, lo he intentado, eh! ¡Lo he intentado con todas mis fuerzas, amigos! ¡Lastimosamente, bro, me duele la fucking boca! ¡Nunca me había metido un hielo en la boca, eh! ¡Ni de pequeño, tío! ¡Nunca me había metido un hielo en la boca! ¡Has sido la primera vez en mi vida! ¡Y, bro, es que me duele la boca, hermano! ¡Todos quietos, amigos! ¡No! ¡Se anula! ¡Se anula el reto, mi gente! ¡Joder, tío! ¡Pero como que se anula! ¡¿Esto qué es?! ¡Se anula el reto, gente! ¡Madre mía! ¡Me ha durado la felicidad cinco segundos! ¡Ay, en fin, amigos! Bueno, no pasa nada, no pasa nada ¡Hostia, voy veintitrejado, eh! ¡Es que me cago en mi estampa, cabrón! ¡No remonto esto ni para atrás, eh! ¡Es que son dos minutos, bro! ¡Es que voy fatal, hermano! ¡Vale, tres puntos de quince, además! ¡Vale, estos son los primeros, creo! ¡Este es el primero, realmente, creo! ¡Vale, lo jodo ahí un poco! ¡Tenía que aparecer Saúl para anular el reto, eh! ¡Tenía que aparecer mi compa Saúl para anular el retito, mi gente! ¡No, no, no, por favor! ¡Tsss! ¡Bro, es que no te creo, tío! ¡Uf! ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal! ¡Vale, calma! ¡Bro, de verdad! ¡Madre mía, pensaba que me caía, eh! ¡Vale, creo que toca esto! ¡Vale! ¡A ver, creo que sí! Creo que podemos tirar al primero, ¿verdad? ¡Matrek es el primero! ¡Va con el jeep ese, no! ¡Ah, no! ¡Va con vigilante! ¡Estamos en la mierda, eh, amigos! ¡Estamos en la mierda! ¡Vale, voy a chocar a este, que no es... ¡Hostia, no! ¡No tengo tanta fuerza! Bueno, he tirado dos, pero no voy a chocar más, eh! Porque no tengo tanta fuerza, pensaba que tenía más ¡Vale, un pincho por aquí! ¡Vale, Matrex va con el pincho, que es el primero! ¡Vale! ¡Uf, fatal, tío! ¿A cuánto tiempo el primero? ¡A un minuto cincuenta y cuatro, cabrón! ¡La madre que me parió! ¡Lejísimo! ¡Me cago en tapón! ¡Dani activa el modo ditador! ¡No puedo, amigo! ¡No puedo! ¡Sería ilegalísimo! ¡El juez me, 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 me... ¡Me mataría! ¡Calma! ¡Cuidadito, amigo! ¡Vale, me meto por aquí! ¡Me meto por acá! ¡Me meto por aquí! ¡Vale! ¡Dime que llego, por favor! ¡Dime que no me caigo! ¡Oye, está güey el cara a cara, eh! Una pena que vayamos perdiendo de paliza, pero está... ¡Está chulo! ¡Media vuelta por aquí! Vale, ¿de un truco por aquí podría llegar? ¡Solamente una forma de comprobarlo, mi gente! ¡De verdad, eh! ¡De verdad, eh! ¡De verdad! ¡Hostia, bro! ¡En serio, cabrón! ¡Tengo una suerte! ¡Que no, cabrón! ¡Tengo suerte de polla, bro! ¡De verdad te lo digo, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Todos quietos hasta que Dan y Vashen en segunda posición! ¡Todos quietos, mi gente! ¡Vale, vale! ¡No hago ni truqueres ni polla! ¡No hago ni truqueres ni polla! ¡Todos quietos! ¡Antes de que lo anulen! ¡Antes de que lo anulen! ¡Voy a correr! ¡Noooo! ¡Antes de que lo anulen! ¡Voy a correr! Antes de que lo anulen... ¡Corre todo lo que puedas, Daniel! Corre todo lo que pueda, corre todo lo que pueda Corre todo lo que puedas Corre, 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 vale Le pongo cuarto Calma No veo el primero, si veo el primero lo tiro, eh Lo que pasa es que no sé dónde está Mierda, ¿era ese? No, ¿dónde está el primero, tío? Ah, vale, es este Nada, no merece la pena tirarlo, tío, no merece la pena tirarlo Vale, ya voy segundo, ya os podéis mover, amigos Ya os podéis mover Vale, 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 hemos remontado, amigo, hemos remontado Hostia, el primero va con un rampa O sea, ha llegado ya con este vehículo Ha llegado ya con este vehículo Y venía para acá de vuelta con el rampa Tendría que haberlo tirado, tío Pensaba que había cogido O sea, pensaba que había cogido el rampa de ahí, ¿sabes? Estaba shot completamente equivocado, mija, antes Vale, vale, vale Con cabeza, con cabeza Está guapo el cara a cara, eh Me gusta Me gustas tú, nama No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más gente... No creo que se me tire, ¿verdad? Me gustas tú, nama Vale, pillo el rampa Gente, tiren a Matrix, por favor, tío No sé con qué vehículo vendrá Tiene que ser con uno que no sea repetido Es decir, este ¡Me cago en todo! Pensaba que iba a coger la curva abierta Lo podría haber tirado y haber remontado, tío ¡Qué rabia, eh! Vale, pero lo tengo ahí cerca Lo tengo ahí cerca Hostia, bro Ha llegado aquí ya otra vez Estoy flipando, eh Va ganando de paliza el pana, eh ¡Voy primero, voy primero! Gente, gente, que no ha llegado Que no ha llegado ni siquiera Que no ha llegado todavía ni siquiera Bueno, voy primero, panas Como lo gane, tío Encima me he comido un hielo, tío Hermano, me ha entrado dolor hasta aquí, hermano Después de comerme el hielo, eh Me ha entrado dolor Hostia Vale, vale, vale Me meto, me meto, me meto Vale, voy tercero Tengo aquí delante al primero Calma Este tío lleva el coche tuneado Le meto el culo Vale, buena Meto aquí la marcha atrás Meto aquí la marcha adelante Bien Bien, 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 bien Llegamos, eh Viene un pincho, no le da tiempo Vale, voy a esperarme aquí La verdad Tres pinchos, eh No tienen ángulo, no tienen ángulo Vale Vale ¿Vale? ¿Qué toca? Vale, el coche está de mierda Vale, re entro al primero Que acabamos de ver ahí Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Me gusta, me gusta, me gusta Once puntas de quince Este coche lo que pasa es que gira Como le sale de los cojones Este coche tiene rueda de bicicleta Cabrón, de verdad, eh Pensaba que iba a venir a por mí Vale Bro, pero que no Pero que no era yo ni el primero Cabrón Hacerle lo mismo a Renzo, gente No, porque no se llama Daniel Ay, de verdad, amigos Qué rabia, eh Qué rabia Hostia, cómo me está temblando el Justin Tengo el mando reventado Tengo que pedirme uno, tío Tengo que pedirme uno, hermano Mira, mira cómo me tiembla Mira cómo me tiembla Joder Tengo que pedirme uno El otro día se me olvidó pedirlo, tío Me meto por aquí Hostia, pero es ABC Cuando se buguea el Dios mío Te juro que no miro al minimapa No sabía que... Vale, está en el primero Está en el primero Está en el primero Me quiere tirar Vale, le acabo de hacer el lío Pero completamente Le acabo de hacer una liada El primero que lo flipas, chaval Tenía un centorno Me podría matar perfectamente Uf, me quiere tirar ese Vale, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Vale, ahí viene el primero Vale, acabo de remontar, eh, amigos Acabo de remontar El primero va con un centorno Lo acaba de desaparecer Nosotros también lo tenemos Ahí está 12.15 Se acaba, amigos Está muy tenso esto, eh Vale, calma, 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 calma Con cabeza, con cabeza, con cabeza Con cabeza, con cabeza Vale, el primero justamente aquí delante Calma, justamente aquí delante Aquí lo tenéis Es tan fácil como coger Liársela Ahí está ¡No te creo! ¡Hostia, bro! Ahí llega ya alguno, eh Ahí llega... ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima, tío! Ahí lastimosamente llega ya alguno, tío Vengo por la izquierda Ahora me meto por la derecha ¡Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo! ¡Vuelvelo, no te llega a nadie! Ahora salto por aquí ¡No, no, venga ya, tío! Esquivo el rampa perfectamente Pero alguien choca el rampa Y el rampa me choca a mí, tío Bro, hermano No se puede ser más desgraciadito, eh De verdad te lo digo, bro ¡Vale! ¡Wow! ¡Venga ya! Gente, me están robando, tío No, no, me están robando, cabrón ¡Me están robando, cabrón! ¡Me están robando, cabrón! ¡Me están robando, cabrón! De verdad, de verdad Vaya robada, coño De verdad Vaya fucking robada, eh Todos quietos durante 15 segundos menos Dani ¡Mi gente! Lastimosamente va a haber que frenar, mi gente ¿Mi gente? ¿Por qué la gente no frena? ¿Amigos? Vale Hasta el Hasta el segundo 52 Hasta el segundo 1252, amigos Y os podéis mover Rápido, 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 rápido Vale, vale, vale Está aquí delante el segundo El primero Creo que acaba de llegar Calma, 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 calma Por favor, dime que llego 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 Vale, llego, llego, llego ¿Y dónde está Renzo? Renzo es el primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, bro No sé dónde está, eh Creo que, bro Tirar a la Renzo, tío Ir y volver, eh Tirar a la Renzo, gente ¿Dónde está Renzo? Es que no se le ve, tío Es que no se le ve, bro Creo que Renzo va a ganar, bro Creo que Renzo No, es que no se ¡Va en bici! Gente, tiren a Renzo Va en bici, cabrón Gente, va en bici Nah, lo mío es Va a cogerme un testículo Y estirparmelo Por mi madre de mi alma, tío Es va a cogerme el puto cojón, tío Y cortármelo, tío De verdad te lo digo Es que soy gilipollas, bro De verdad te lo digo Amigos, va en bici el primero Va en una bici de mierda, cabrón Nah, lo mío Lo mío es de... ¿Pero qué hago? ¿Dónde está la bici de la polla, tío? ¿Dónde está la bici de la polla, hermano? Vale Vale, ahí estaban las dos bicis Ahí estaban las dos bicis Calma, 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 calma Calma, calma Ahí estaban las dos bicis Yo tengo que dar muy rápido, amigos Creo que no los van a tirar, eh Gente, tiren a las bicis, por Dios Vale, han tirado una Han tirado una Han tirado una Queda la otra, amigos Queda una bici por ahí delante Que va a ganar, amigos Tiren a la bici de los huevos Como llegue Matrix Con la bici por mi madre de mi alma Que... Nadie lo tira, tío Nadie lo tira, gente Nadie lo tira, tío Sigue vivo Matrix, eh Vale, voy primero Bro, pero si es que estáis jugando Bro, venga ya, tío Venga ya Que esta madre mía de mi vida Verás tú, tío Vale, a ver No pueden estar muy lejos, eh El primero y el segundo Vale, voy primero Voy primero otra vez Voy primero otra vez Calma, por favor No, no, no No se puede jugar así Gente, voy a concentrarme Voy a ganar, voy a ganar esto De verdad, voy a ganar esto Voy a ganar esto Como que me llamo Como que me llamo Antonio Vale, tengo un veo Las tres bici de delante Voy cuarto Tengo esas tres que van por delante Hago así un poquito Salto Vuelvo a saltar Avanzo por aquí Vale, la idea es meterse Vale, vale Buenísimo, buenísimo Buenísimo Bro, de verdad Que mi propio compañero Vale, no, no Que me choque Literalmente que me choque Vale, vale, vale Amigo, amigo, amigo Voy primero, gente Voy primero, gente A la gano Era mi oportunidad, eh Era mi oportunidad, amigo Me la comí Ya, ya, ya va a llegar Alguna de esas bicis de delante Gente, tiren a todas las bicis Que van por delante Tírenlas Nada, llegó uno Sí, llegó uno Llegó uno, mi gente Lastimosamente Lastimosamente Es que mirad lo que Lo que me estoy fijando ¡No me ha llegado, me ha llegado! Acaba de llegar uno Justo cuando me he matado Que llego a hacer bien Llego a hacer No, no Es que ha llegado Un microsegundo después Un microsegundo después De que yo me matara Y os voy a enseñar No, no, os voy a enseñar Lo que podría haber pasado Si hubiera hecho bien el truquele O sea, os lo voy a enseñar Ahora Bueno, lo que te estoy Bueno, bueno, bueno Lo que te acabo de hacer No, no Os voy a enseñar Lo que habría pasado Yo estoy flipando, cabrón No me lo puedo creer, bro Podría haber ganado, gente Podría haber ganado Si no fuera que se ha bugeado el edificio Al hacer el truquele para arriba Se ha bugeado el edificio Yo estoy flipando, hermano Puedes entrar por aquí Perfectamente, tío Vienes por aquí Haces así Pues no puedes entrar tan perfectamente La verdad No puedes entrar tan perfectamente, eh ¿Has visto? Axeliton entró Axeliton entró Axeliton entró Si se podía, gente Si se podía, gente No me lo puedo creer, tío Podría haber ganado, eh Habría entrado antes que el primero, eh Lo que pasa es que se ha bugeado el edificio, tío Estoy flipando, tío Chingo, perdón carpalco El M- 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 M-